esto es lo que se llama historia que la historia de méxico pasamos a hacer historia en el 2019 la primera vez que vemos esto en méxico las filas enormes de una fila pues más o menos como de dos kilómetros más ahí está la gente en las gasolinerías pidiendo limosna 10 litros de gasolina pero esto es historia pasa a la historia 2018 2024 se cierran las avenidas por el pleito del combustible así nos encontramos aquí en el valle de chalco méxico no avanzan los carros gente con garrafones carros autos motocicletas no importa si se alcanzaran que sea dos litros de gasolina así está el otro lado las filas enormes esto pasa a ser historia juntos haremos historia juntos haremos historia esta sí es historia méxico evoluciona